La, 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 soy YouTube y... Espera, espera, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que está allá en el horizonte? Esto es, es... Un video de Misa nuevo. Se ve que está funcionando bien. Tengo una idea. Yo que quería ver el video, pero se traba a pucho. No mames, Misa. Se me traba mucho. A ustedes también se les traba el video. Like si estás en los comentarios para ver si eras el único que se les traba el video. O sea, hasta sí se me traba. ¡Ok! Esta es la segunda vez que subo este video. Y lo estoy resubiendo porque YouTube buggeó mi video. Y hacía que el video se viera todo trabado. Y como YouTube no quiso arreglarlo, tuve que resubir el video. Así que, aquí está. Hola, soy Rob Boss. Me da alegría que nos acompañen el día de hoy. En este video les voy a enseñar a pintar un cuadro muy fácil. Tan fácil, que incluso aunque tú nunca hayas pintado en tu vida. ¿Por qué me están traduciendo si hablo español también? Hola chicos, ¿cómo están? Soy Rob Boss, pintor experto y artista. Sean bienvenidos todos a esta sección a la que le llamaremos... No estoy seguro cómo se llamará esta sección. El título estará abajo porque todo esto es muy raro. ¡Qué diablos! El día de hoy, chicos, les enseñaré a hacer arte. Ya que realmente todos, todos sin excepción alguna, somos artistas. Un fregado se agarra esto. Ya que chicos, ustedes en su mundo pueden hacer lo que quieran. Solo necesitan plasmar su imaginación en... En una... En un canvas, en... En esta cosa. Para empezar a hacer sus obras de arte, necesitarán un lienzo como este. Y un caballete para ponerlo. ¿Te hablaste, güey? No, güey, tú no. Ah, perdón, perdón, perdón. Bye. Nosotros compramos un caballete profesional. Pueden verlo. Me faltan las orejitas de oso, ¿verdad? Este caballete profesional nos costó unos 15 mil pesos. Y lo mejor es que es personalizado ya que tú lo tienes que armar. Así como lo hice yo. Como soy un artista de verdad, compré esta cosa. Que es para uso personal y profesional. Pueden ver que quise tres años en adelante. Y les aseguro que tengo más de tres años. Así que, con esto. Les recuerdo que este equipo es profesional. Y, pues, por eso es caro, ¿verdad? ¿Qué es esto? Eso es. Bien, bien, bien. Está agarrando forma. Ahí va, perfecto, ¿verdad? ¿Y esto qué hace? ¿Qué? Esto aquí. Ahora todo tiene sentido. Esto va entonces aquí. Pero basta de kikiriki y empecemos al brushi brushi. Para nuestra primera obra de arte vamos a ocupar unas cuantas pinturas. Para así ser unos artistas y ser mejor que los demás. Porque nosotros pensamos con nuestra imagen. Para demostrar nuestro bello arte y nuestra creatividad. ¡Qué diablo! Dejaré en la pantalla los colores que vamos a utilizar para esta obra de arte. Utilizaremos este pincel tipo pincel. Y vamos a vertir un poco de nuestra pintura. Vamos a empezar pintando el cielito lindo en nuestro lienzo, ¿verdad? Vamos a empezar por el cielo porque el cielo está arriba. Con pinceladas rápidas. Ustedes no se preocupen si les sale de la mierda. Aquí no existen los errores. Solo los de tu mamá. De hecho, soy zurdo. Vamos a continuar pintando esto. Este es el cielo hermoso. Miren qué belleza de cielo. Pueden ver lo realista que es este cielo. ¡Qué diablos! Esto de aquí no es que le haya faltado pintura. Es una nube cuadrada. Como nuestro mundo es creativo y podemos hacer lo que queramos. Vamos a hacer una obra... Este pinche bote está bien duro. ¿Quién mierda cerró esto? Aguánteme. Aguánteme. Tengo que buscar con qué abrirlo. Procederemos a usar nuestro color verde. Me la muerde. Para hacer el lindo... El... ¿Quién me habla? Camión. Empezamos a pintar nuestro bello valle verde, ¿verdad? Hermoso. Parece Culiacán. Después buscarán pintura para pintar paredes. Con ella vamos a hacer edificios. Observen esto. Sa, sa, sa. Boom, bang, bim, bam, boom, bam. Hermoso. Que va a estar la torre Eiffel. Este tiene Sky. Ahora para que se note que son edificios, vamos a ponerle el Windows 10. Ahí va. Eso es. Eso es. Pueden ver como... Oh, miren ese 3D. Oh, sí. ¿Vean eso? ¿Vean cómo el edificio resalta al hacer esto? Este tiene una entrada especial. Es que va a venir Peña Nieto y quieren recibirlo como es debido. Este de aquí tiene un güey que está ahí todo parado, ahí diciendo... Oh, no. ¿Qué está pasando? Aquí es donde hacemos la primera combinación. Combinaremos verde me la muerde con negro cucurumbé. Para hacer un bello color. Donde procederemos a hacer lo siguiente. Eso es. Eso es. Ustedes saben que en su mundo no hay errores. Si no... No, si hay errores. La puedes cagar, ¿verdad? Porque esto es arte. Esto es arte. Miren nomás. Miren nomás. Vamos a hacer aquí un dinosaurio, ¿verdad? Vamos a dibujarle ahí unas puntillas. ¿Por qué no? Porque está filoso este dinosaurio. Una vez hecho esto, lo siguiente es el factor sorpresa. Donde tu imaginación es la que vuela. Intentaremos abrir estos estúpidos botes. Me lastimé la mano. Ay, hueso de su pinche madre. Van a agarrar su tubito de pintura. Y van a hacer que Godzilla tenga un par de ojitos. Así de bonitos. Y que dispare rayos láser, ¿verdad? ¡Piu! ¡Piu! Y pues todo el edificio pues está... Se está quemando, ¿verdad? ¡Ay, qué mal pedo! Entonces una vez hecho esto, podemos ver cómo nuestra obra de arte está completada. ¡Misa! Recuerden poner su firma para que no le roben su obra de arte. Como a mí me pasó que me robaron mi obra que yo hice llamada Mona Lisa. Me la robó un tal Da Vinci. Solía ser mi amigo, jugábamos LOL todo el tiempo. Pero el vato estaba celoso de mi arte. Y pues me la robó el culero. Pero bueno, tenemos esta bella obra de arte. La vamos a guardar por aquí. No, la estoy rompiendo toda. ¡Chingao! ¿Cómo se arranca esto? Eso es. Esta sin duda es la pintura más bella de todo el universo. Y es tan hermosa que no merezco ser portador de ella. Debo encontrarle un dueño. Alguien con mucho dinero y buen gusto. Vamos a ver si podemos vender nuestra bella obra de arte. Porque alguien merece tener esta obra de arte en su casa. Y demostrarle al mundo lo que es arte. ¡Qué diablos! Señora, le vendo este dibujo. 50 mil pesos. No, ¿de dónde lo voy a hacer? Le vendo una obra de arte. Por un verdadero artista. ¡Ey, tú! ¡Ey, tú! Dame 5 pesos por este dibujo. ¡Dame! ¡5 pesos, güey! ¡Solo 5 pesos! Se me está ocurriendo un chiste muy cruel. Pero no, no lo voy a decir. Voy a decir, no, pero lo dibujó un niño que no tenía brazos. Lo hizo con los pies. Oigan. Les vendo este dibujo. 5 pesos. 5. No vale nada. No vale nada porque esto lo hizo un niño de Kinder. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ey, está bien bello! Es un dinosaurio que está tirando rayos láser a edificios. Está hermoso. Aquí está la Torre Eiffel. Pero tú no entiendes el arte. Es diferente. No, no es una verdadera talapinta. A mí me parece que sí vale algo. ¿Sabes qué? El pedo es que la gente no aprecia el arte. Ese es el problema. Así que tendré que tomar medidas drásticas e ir al lugar donde la gente compra cualquier estupidez. El internet. Me harás millonario. Bueno, ahora a esperar pacientemente. Oh, bueno. Al parecer hay gente que está interesada en... ¡Oh, Dios mío! ¡Soy millonario! Y así fue como Rob Boss se convirtió en millonario. Abrió su propia tienda de pollo y aprendió a tocar el ukelele. Después de eso, Rob Boss buscó la casa del niño que decía que su obra parecía de niño de Kinder. Compró su casa, el carro de sus padres y los quemó frente al niño mientras bailaba la macarena. Gracias por presenciar este tutorial de cómo ser un artista. Sintonizanos en el próximo episodio. La gente no comprende el arte. ¿Cómo me echó yo tu tijerri? Bueno, y como este video es resumido, puedo agregar algo extra. Resulta que después de haber hecho el video, borraron mi publicación de Mercado Libre para la subasta. Entonces alguien decidió hacer otra publicación. Esta yo no la publiqué. Pero vamos a ver qué ha preguntado a la gente. Pollo con mole. Mole con pollo. Pichimisa te alcanza para un pollo. ¿Qué? ¿Por qué tanto pollo? Se me traba el video chingado. Se viene la queja del video trabado en la publicación de Mercado Libre. Así que ya saben, chicos. El arte es invaluable. Voy a dejarlo en corazoncita. Y sin mencionar que hubo gente que falsificó la obra de arte. ¿Pueden ver ese hermoso 3D? Este me gusta porque el dinosaurio parece estar asustado. Parece culebra, güey. ¿Tú qué dices, güey? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!